Con el regreso a clases presenciales, distintas papelerías ubicadas en el primer cuadro de la ciudad de Puebla han comenzado a diversificar la forma de atraer a sus clientes, pues aseguran deben ofrecer bajos costos e ineviatez. Afortunadamente después del año pasado del inicio de clases sí se sintió el aumento de ventas por el regreso a clases. Se ha mantenido bien, no como todos los años, pero se ha mantenido mejor que el año pasado, que el antepasado cuando empezó todo este asunto. Y ahorita este inicio de año, ahí va, ahí va. Las papelerías de la capital poblana han tenido que implementar nuevas estrategias para surtir las listas escolares. Por ello, con la ayuda de las redes sociales y entrega de producto inmediato, están logrando aumentar sus ventas hasta en un 50%. Sí, mira, ya obvio, ahorita no es una lista completa, sino incluso los cuadernos, a lo mejor ya no son cuadernos de 100 hojas, son cuadernos de 50 hojas. Si compraban al inicio de clases, no sé, una caja de 12 bolígrafos, a lo mejor compran 6, o sea, compran lo que necesitan para terminar el año. Tenemos que sacar para la casa, para llevar el alimento y todo, pero pues sí, ahí vamos poco a poquito. Locatarios se han visto en la necesidad de incrementar sus productos y ofrecer incluso paquetes escolares más accesibles. Muchos lo mandan por WhatsApp, por Internet, otros vienen porque la mayoría les gusta ver el producto, entonces vienen acá a checar los precios. Por ahora, tienen claro que la oferta y la demanda es un tema que deben priorizar para mantenerse activos en el mercado. Con imágenes de Giovanni Palma, Héctor Gamboa, Fuerza Informativa Azteca.